Una de las grandes historias de la pasada temporada en el béisbol de las mayores la protagonizó el cubano Joanny Céspedes, quien fue clave para que los atléticos de Oakland ganaran la división oeste de la liga americana. Ahora que el tema obligado es el clásico mundial de béisbol, Céspedes ha dejado en claro que le gustaría ayudar al equipo cubano. Así se lo ha dicho ante las cámaras de televisión Martí, Bobby Salamanca Jr. tienen las declaraciones de la estrella cubana del béisbol. Joanny Céspedes firmó el año pasado un contrato por 36 millones de dólares que le promete un futuro próspero y seguro. Para hacerlo más sensacional, el pelotero cubano se convirtió en el líder que llevó a los atléticos a ser el equipo revelación del 2012. La televisión y los periódicos no paran de seguirlo por estos días mientras se alista en Arizona para la que será su segunda temporada en las grandes ligas. Y es que la historia de Céspedes es como un cuento de hadas, de pobre a millonario, de ser un desconocido a convertirse en un respetado atleta que brilla dentro y fuera del terreno. Pero ni toda la gloria del mundo ha sido suficiente para que Céspedes olvide de dónde vino. Ahora que la selección cubana recorre un camino cuesta arriba en el clásico mundial, la estrella de los atléticos no deja de pensar en su deseo de volver a jugar para el equipo cubano. Claro que sí, eso fue uno de mis mayores sueños, representar a mi país en un clásico mundial. Yo quisiera ayudar a mi país a acomodar el lugar, como sea. Sin embargo, Céspedes tendrá que conformarse con ver el clásico por televisión o desde las graderías. Atletas como él, quienes decidieron probar suerte en el deporte profesional, son considerados desertores por el gobierno de La Habana y excluidos a la hora de representar a Cuba en torneos internacionales. Pero Céspedes no pierde la esperanza y envía un mensaje a sus aficionados en la isla. Un saludo a mi pueblo. Decirle que tengan confianza tanto en mí como a todos los peloteros cubanos. Que a pesar de que hayamos abandonado el país, nunca vamos a dejar de pensar en ello. Y lo hacemos para que todo el mundo sepa que los peloteros cubanos tenemos calidad para jugar este béisbol. Babi Salamanca Jr., Deportes Televisión Martín.